Como representante de la institución educativa agropecuaria de San Antonio Montero del municipio de Potosí, quiero manifestar que estamos agradecidos por la capacitación que hemos recibido, parte de INVESTIG, en el manejo de diferentes aspectos informáticos de las TIC. Inicialmente hubo alguna reacción, una aversión hacia reunirnos y participar, pero ahora ese es el momento a la fecha en la cual todos los profesores están inquietos, preocupados y procurando hacer el proyecto y capacitándose, porque vemos el beneficio general y también con la ayuda de la niña que nos acompaña, la orientación en las diferentes áreas, por ejemplo en inglés, en matemáticas, en español, para buscar otra perspectiva, de otras formas, de otros enfoques, otras direcciones en cuanto a que el aprendizaje pueda ser más efectivo y de esa manera podamos avanzar en el conocimiento de los estudiantes.